El día de ayer yo hice un comentario en las redes sociales, Facebook, pensando que era un meme, una bola que se había corrido y que a veces uno trata de certificarlo con los medios de circulación nacional. Ahora, precisamente, sí, me di cuenta que es una publicación y que ya esas personas tienen que estar seguros ya en Guatemala, ya haciendo sus juramentos, ya lo hicieron. Y hay algo que nosotros, lamentablemente, es como... Yo estoy seguro que yo le menciono a Víctor un abogado que va a defender a aquellas personas y desde que le mencione el nombre, él en su mente va a decir el tipo culpable. Porque uno sabe que abogados son los que defienden los culpables. Si es así, olvídate. Y salen ilesos, son los grandes. Salen bien, porque son buenos abogados. Y ver... Y me pregunté y traté de buscar y como hay mucha gente que sabe mucho de esto y que hay personas que han durado muchísimo tiempo en ese puesto que no han sido nunca elegidos por el pueblo y nada. Eso es un atributo que lo hacen las cámaras de los representantes de cada país y se designan uno, dos o tres miembros de ese organismo que le vamos a llamar el Parlacén. Si usted comienza a hablar, el Parlacén tiene mucho nombre, tiene mucha historia, tiene mucho de todo, pero usted le pregunta a 10 gente que hace el Parlacén y 9.50.3 dice no sabe. Y como que es un organismo importante, pero no es un organismo como la ONU, las Naciones Unidas, cosas así, pero por ser un organismo de ese tipo, tiene la facultad de ser diputado de la región a la cual fue asignado. Si es para vigilar a China, si es para vigilar a Europa, si es para vigilar a América, si es para vigilar a Centroamérica, lo que sea. Lo que sea, donde lo sea usted, que le asignen como diputado en el Parlacén, que fue su función. Pero hay algo muy importante que tiene ese cargo y es la inmunidad. Y entonces usted me pregunta, ¿cuál es el chido del tema? Y otra vez le pregunto a ustedes como ciudadanos y a muchos que nos oyen, que nos escuchan y nos ven, son versados, son inteligentísimos en política. Cuando hemos tenido un expresidente o una ex vicepresidente o vicepresidente, miembro del Parlacén, puede ser que sea antes, ya hemos tenido Tony Raful, un grupo de, hemos tenido siempre representantes en ese, Peñagón me parece que en un momento, pero nunca fueron presidentes. Y eso es como, tú te sientes, como que estoy lavando la barba mía antes que me llegue el, antes que se me incendie la barba y la estoy poniendo en remojo. Eso es lo que, eso es la percepción, ahora voy a utilizar la palabrita famosa de los 20 años, la percepción. La percepción que tiene cada uno de los dominicanos, señores, a ustedes dos jóvenes que acaban de ser exaltados a ser miembro del Parlacén, que le toque, oye, yo no sabía que eso le toca por la investidura. O sea, que todos los que han sido presidentes y vicepresidentes solamente tenían que presentarse allá y ser miembro del Parlacén. No necesitan que el Senado de aquí lo elija, ni que la tele, nada de eso, ya por su investidura. Pero, pero hasta ahora, hasta ahora, históricamente, me parece que no ha habido un ex presidente. Quiere decir, luego de ser presidente, pasar miembro, pasar a ser diputado, o sea, ¿sabes lo que? De presidente a diputado. Eso, como que, ¿verdad? Como que le llama poderosamente la atención a los dominicanos. Bueno, y pensar, bueno, hay que, tenemos que hacer esto porque quizá dentro de lo que está pensando Luis Sabina, que se ve que es un hombre que lo que está trabajando, un presidente que lo que está buscando la solución, el presidente que recibe un país en una de las dificultades más grandes históricamente que ha tenido la República Dominicana, que es el momento que Luis Abinader toma la rienda del poder. Pero, parece ser que el nombramiento de esa Procuradora General de la República y ese pasado doliente que, a la cual el presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, sometió, vituperó, ofendió, arrastró, y que ella se supo defender como toda una dama y como toda una gran profesional a la Procuradora General de la República. Eso es lo que yo puedo pensar, como ciudadano, estoy de este lado. Yo me imagino, Sergio, yo me imagino que en su momento el expresidente Danilo Medina tendrá la oportunidad de responder a preguntas que de seguro, cuando llegue el momento, le hará la prensa, porque tras la Cámara comentábamos ahorita que en ningún momento, siendo presidente durante ocho años, el presidente Danilo Medina, pues, mostró ningún tipo de preocupación ni inclinación por la política internacional. Danilo Medina le entregaba eso a Leonel, a fulano y a fulano, para que se encargaran de eso, porque él, oye, Danilo Medina no salía de la Casa Nacional a San Juan, ese no salía fuera del país a nada. Yo me imagino, entonces, que en su momento el expresidente tendrá la oportunidad de expresar cuáles fueron las razones que lo llevaron, ¿verdad?, a optar por ser miembro del Parlacen, que como tú señalas, el hecho de su investidura por ser expresidente, por eso le reserva, una especie de reserva ante este organismo que tiene que ver con los países del área, como son los diputados al Parlacen. En su momento dirá el presidente para, expresará, porque hasta el momento, en la gran mayoría de las personas piensa que hay gato en Tremacuta, el hecho de él mostrar el interés, como fue juramentado en el día de ayer, como miembro diputado al Parlacen. Oye, es que ese no es su fuerte, ese no es su fuerte. Honestamente, y más de, tú pasar de una alta investidura a ser diputado, por Dios. Oye, y dejamos, le voy a dar un dato histórico. Miren, los acusados y condenados de Odebrecht de Guatemala, los hijos del presidente y el presidente, optaron por esa decisión de ser, de ser el miembro del Parlacen, y lo fueron, y llegando a los Estados Unidos fueron tomados presos por el caso de Odebrecht. Bien, en otro orden, Sergio Romero, tenemos que comentar y decir que el presidente Luis Abinader en el día de ayer emitió el decreto que extiende el toque de queda por 20 días más, lo que significa que el toque de queda estará llevándose a cabo nuevamente hasta el día primero de diciembre, según fue el decreto que el presidente en el día de ayer emitió, reiterar que a partir de mañana, día 12, jueves, de nuevo, continuará más bien, porque hoy termina el toque de queda más reciente del presidente, y ya a partir de mañana pues inicia el mismo toque de queda con las mismas condiciones. Yo creo que ciertamente, ayer nosotros pues lo comentábamos, de que las autoridades estaban llamadas a seguir, a extender el toque de queda, porque aunque para mucha gente, mucha gente no lo cree, ciertamente el toque de queda ha surtido sus efectos. Y muestra de eso es lo que decía antes de ayer el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, donde expresaba que ciertamente nosotros, dentro de los países del área, somos los que hemos podido mantener en condiciones, vamos a decir, controladas la pandemia. Lo que él mismo, como experto, recomendaba a las autoridades, no relajar las acciones que habían sido tomadas las medidas para evitar el contagio del COVID-19. Ya está la información, el presidente reitera que ratifica por 20 días más el toque de queda ya a partir de mañana. Lo que tendremos toque de queda hasta el día primero de diciembre. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? Vamos a seguir exhibiendo un comportamiento desde ahora hasta el primero de diciembre, de manera que se pueda mantener el control de esta pandemia, y vamos a ver qué pasa a partir del día primero. Porque ciertamente la mayoría de los dominicanos está esperando poder celebrar las fiestas navideñas. Pero es responsabilidad nuestra que ciertamente podamos celebrar, como es característico de los dominicanos, esta, la fiesta más importante del año, que es el diciembre, la época de la Navidad. Así que tenemos nosotros que intentar ser responsables, acatando las medidas, sobre todo el uso de las mascarillas, y el distanciamiento social, que hemos sido nosotros bastante irresponsables en ese sentido. Por lo que entiendo, no han sido más efectivas las actividades, las medidas que han tomado las autoridades. Así que vamos a esperar que a partir de este proceso, pues se puedan cambiar, se puedan flexibilizar a partir del primero de diciembre. Todo va a depender de las condiciones en que continúa el comportamiento nuestro. Y ahí mismo, en ese mismo orden, Sergio, amigos televidentes, pues el presidente o las autoridades del gobierno se aprestan a que se celebren las Navidades, en la medida de las posibilidades, con una especie de innovación. Ya comentamos tras las cámaras, Sergio, que nosotros hemos ido en múltiples ocasiones, hemos cuestionado, hemos criticado la manera histórica como los gobiernos dominicanos han hecho entrega de manera inhumana de las ayudas, sobre todo las canatas navideñas en esta época. Vamos a ver si lo que plantea el gobierno, lo que están planificando, lo que están programando las autoridades del gobierno, ciertamente, estamos seguros que puede surtir efeitos si se hacen tal cual. Claro, 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 bajo la dignidad, bajo la dignidad. Ya van a, en las próximas horas estará el gobierno dando detalles, describiendo la manera, la vía que van a utilizar para que esa ayuda en Navidad, pues llegue, como tú señalas, de manera digna. Que cada quien pueda recibirla sin necesidad de tener que ir a exponerse de una manera vejatoria, de una manera... Que una barça de tigre atropelle a un pobre viejo. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención y del gobierno poder lograr que se haga de esa manera, de esa manera digna, que los pobres o los más pobres puedan recibir esa ayuda en diciembre, para Nochebuena, puedan dar cátedra a ese partido recién salido, un partido donde... Veinte años duró haciendo eso. ...con conocimiento, con escuela, con formación. Oye. Nunca, nunca, nunca pudo lograr... Gente que teorizaban y disertaban. Y un partido, entre comillas, organizado, que sabía dónde había que ir, con las estructuras suficientes y sólidas para, supuestamente sólidas, para lograr eso. El único partido, el único partido que sus orígenes sabía a dónde estaba cada miembro y cada persona de sus partidos. Para lograr lo que nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades a través de este medio. Ojalá, ojalá que eso de la teoría, señor presidente y autoridades, pase a la práctica y que se pueda lograr, se pueda sentar presidente en ese sentido en la República Dominicana. Vamos a una pausa y a regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra. Hoy con el tema violencia intrafamiliar. ¿Síntomas?